La verdad es que una de las cosas que me gustaría destacar, cierto, es el trabajo social que he podido hacer durante más de 25 años. No responder solamente a intereses individuales, sino que pensar en qué sucede con nuestros hermanos, qué sucede con nuestros vecinos. Que es lo que a mí me ha motivado y que es la vocación, que yo creo que un ser superior, que es lo que yo también valoro mucho y que me guía y es mi pilar también, de alguna manera me llevó a este caminar. Es la vida que te pone en estos caminos, en el compartir experiencias, como hacía la opción recién Caimán acá, desde el mundo universitario ir descubriendo que las cosas no son para que cambien mañana. El futuro no es mañana, el futuro es hoy, es lo que construimos nosotros en el presente. Yo creo que represento a muchas mujeres huyiches, chilotas, mujeres luchadoras de esfuerzo, mujeres que han tenido muchas veces que sacar adelante a sus hijos solas, como yo también lo tuve que hacer en algún momento, pero que todo ese caminar te haya dado la oportunidad de hoy en día estarla representando. Las mujeres que se sientan representadas por mí, yo les voy a agradecer, por supuesto. Confío no solo en mis capacidades, sino que en las capacidades colectivas. Creo yo que esa es la gran diferencia y que nosotros queremos expresar acá como lista. Yo confío en los cuatro compañeros que tengo acá, pero más confío en ustedes que hoy día han venido a este lugar, más confío en las personas que son capaces de darse cuenta de lo que sucede. Falta quizás una chispa, falta quizás encender esa chispa. Creo yo que eso es lo que vengo a aportar, eso es lo que vengo a poner acá. Ustedes son los responsables ahora de una tremenda tarea. Si ustedes quieren que el municipio sea distinto, que sea humanizado, que sea un municipio y un consejo abierto a la comunidad, va a depender de cada uno de nosotros. Porque si ustedes concientizan a cada una de sus vecinas, de sus amigos, de que esto tiene que tener un cambio y un cambio significativo para nuestra comuna, lo vamos a hacer. La vida no va a ser siempre pensar como debería ser. La vida tiene que ser construida desde acá, la vida tiene que ser construida en territorio. Tiene que ser construida desde donde uno vive, tiene que ser construida desde donde nos moja la lluvia, tiene que ser construida desde donde uno es feliz. Y si uno piensa que la felicidad va a ser mañana, creo yo que ya perdimos una importante batalla. La felicidad es hoy, la alegría es hoy. Con esa fuerza tenemos que construir, con esa fuerza tenemos que trabajar. Ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, 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 cambia todo.